El Gobierno Nacional firmó el proyecto que pretende conseguir recursos relacionados con educación, infraestructura y generación de empleo incluidos en el plan denominado como G11, donde participan 11 municipios del Departamento del Valle. Esta es la ratificación no solamente del liderazgo vallecaucano, sino que representa lo que es la aplicación de una serie de normas que son de carácter nacional, y siempre lo que buscan es el beneficio de las sociedades, de la comunidad. Lo hemos dicho que nosotros, los colombianos, los vallecaucanos, requerimos mucha más planeación en lugar de la improvisación, para que pueda existir el desarrollo y el progreso en lugar de la pobreza y lo desatrasado que pueden estar algunas instancias territoriales. Por su parte, el alcalde de Cali destacó los diferentes proyectos que se han presentado en la capital del valle, con las que según él se garantiza un desarrollo sostenible a la ciudad. Ante planeación nacional ya existimos, de hecho esto es la ratificación de que planeación y el Gobierno Nacional nos ha dado la bendición, la aprobación, pero es que no ha sido solamente nacional, ha sido internacional. De todas partes, franceses, africanos, europeos, estuvieron trabajando con los directores y las oficinas de planeación de estos municipios, y nos han contribuido a madurar la propuesta. Con la oficialización del G11 se espera que el Gobierno asigne recursos para que se ejecuten proyectos como plantas de tratamiento de aguas residuales, y la doble calzada de la vía Cali-Candelaria. Hay dos proyectos importantes y fundamentales para el desarrollo económico de nuestro municipio, como el árbol de Calzada Cali-Candelaria-Florida sin peaje. También otro tema muy, 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 muy importante es el dique, que no solamente arranca del Valle del Cauca, sino parte del Cauca y arropa todo lo que es el Valle del Cauca. Los mandatarios de Buenaventura, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Cali, Víjes y Yumbo, anunciaron que esperan que el acuerdo firmado este miércoles en el Puente del Comercio en Cali logre optimizar el progreso de sus municipios.